Amigos, continuamos con el siguiente video, ahorita se va a hacer la entrega, ah, pero tenemos que tener un trapo Vamos a llevar un trapo a donde vamos a ir Pero, ¿con qué lo vamos a amarrar? ¿Con qué lo vamos a amarrar? Con un trapo Los ojos Por eso Voy a ir a buscar uno, ahorita vengo Y ahora ya Ahí está Ya tengo Y ya está listo Entonces, vamos a, vamos a, ah, vamos a decir para quién es Y no estamos hablando muy fuerte porque Mejor vamos a, mejor yo creo que ya van a saber Bueno, este es un regalo que viene de parte de Juan Para, para mí No, esto es para, para su mamá Que Juan se lo está, se lo está regalando porque A él le nació regalarle algo para ella A ver si no viene Están tapando los ojos Ahí está Ahí está, ahorita sí Vamos a ver Vamos a ver Pero, ¿qué? No, no, no Aquí, aquí Vamos Vamos a ver Despacio Si no se va a caer Ahí está A lo mejor está viendo No, no, no está viendo No Ay, yo voy a chocar Ajá Si no, ya no es sorpresa Ven para que, o sea, para que se quede viendo esto para acá Vamos a esperar Aquí está Yo no puedo ayudar porque No, no, no se quede También No, no se quiebra Vamos a ver Tiene fuerza, Juan Así está bien No, no Ay, ay, yo voy a caer Ajá Entonces Ahorita Llévatela un poquito de para adelante ¿A quién? Ahí Ajá, ella Ahí está, pues Y le vas a destapar los ojos cuando contemos tres Ajá O que lo toque No, no, que no lo toque No, que no lo toque Ah, pues Vamos a Ajá Entonces Así es como Aquí Ah, pues Vamos a contar A la una Tú le vas a destapar los ojos A ella Uno Ponla así viendo para allá Ajá A ella Uno Es una piñata Uno Dos Tres Cerveza Ahí está Ahí que lo vea ella Ajá Ajá Ahí está Yo voy a ver Ay, sí Ah, sí Hay que ver a ella Su Su trastera Para sus trastes Ajá A ver cómo Tiene que Ah, tiene Tiene algo adentro Ve No, este Ah, es que también Ahí abajo Yo no había visto Eso Sí, pues Ahí está Ahí Ya quedó Ahí está Ahí está Para Que ponga Sus vasos Para el microondas Dice ahí 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 Ah, sí Esas son las gavetas Son como para servidoras ¿Cuánto se llama? Uno Dos Tres 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 Hay como once Así gavetitas Para meterlo Sí Por ejemplo Este es uno Dos Tres Entonces Yo dije Sí, tiene bastante espacio Ajá Para que Ella pueda colocar Sus cositas Sus trastes Lo que ella quiera poner ahí Abajo Sí van las ollas Para Para que ya no No se queden ahí Donde sea Sí Bueno, pues ahí está Entonces no sé ¿Cuántos minutos lleva? Tres 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 Entonces ahí está Eso es lo que Estábamos viendo En el video anterior Pero bueno Es lo que Lo que encontramos Porque también Es difícil de buscar Porque no sabemos Si el otro está bueno El otro está bueno Es lo que nosotros Decidimos Con ella Con Dailin A escoger Pues es lo que Pregúntale si le gusta Aquí va a agradecer Ella Le va a agradecer A su hijo Ajá A su hijo Ajá 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 Ya no Ajá 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 Ah, pues Bueno, lo que está diciendo Ella es que Bueno, también Bueno, ella está contenta Ella está contenta Que está muy feliz Pero bueno, también me está diciendo que tal vez estamos gastando mucho Pero es como, digo yo que es para ella, es para mi mamá Entonces no le estoy dando a otra persona No es una persona desconocida, sino que es mi mamá Entonces yo creo que vale la pena, vale la pena hacer eso Cuando se puede Ajá, cuando se puede Y si no se puede tampoco, aunque nosotros queremos y no se puede No se puede tampoco Entonces por esa razón que nosotros decidimos de hacer eso Porque también nosotros, bueno, yo la otra vez escuché que Ella estaba diciendo que quería cambiar de ella Ella quería cambiar de ella, pero así nada más pasa el tiempo Yo ya escuché como una o dos veces que estaba diciendo que quiere cambiar Que quiere cambiar, pero Ay No, porque no sabía yo, porque la verdad es que a mí también me cuesta buscar Entonces hasta que yo le platicé a Dayden que Que si podíamos ver eso Entonces me dijo que sí Entonces por esa razón que nosotros fuimos a buscar Porque yo creo que a ella necesita Porque ella necesita eso Creo que se va a sentir muy feliz Porque también va a guardar sus cosas más, más cómodo Sí Sí, la verdad está más cómodo Ajá Tiene uno, pero tal vez no sé si lo va a tirar o va a guardar por él No sé Pero es lo que nosotros decidimos con Dayden de ir a comprar Pues ahí está, ya estamos aquí A ver si No sé Cómo Entonces Ahí ya Pues ya Ahí va Va a colocar sus cosas ¿Verdad? Siempre a una mamá le sirve mucho Sí Una trastera Porque yo también cuando la regalé una de mi mamá También se puso muy feliz Porque ella tenía uno así como de hierro Ajá Entonces cuando ella se lo dio Pues también se sintió muy feliz Porque ya hay donde colocar los trastes Ajá Sí, porque si no así ya se quedan ahí tirados Así en canastas Pero en cambio si ya está, ya es más mejor Ya puedes acomodar las cosas Entonces hasta queda más espacio Sí, porque arriba también puede poner ya trastes Pongamos cualquier olla O ya sea poner algún adorno ahí También Pero esto trae bastante espacio Sí Trae bastante espacio Porque abajo también está, está grande Sí Y lo que tiene es que eso no se ensucia luego Porque viene barnizado Sí, está barnizado Solo le pega una a su limpiadita Así para que el polvo no se le vaya a pegar Porque si no se le pega Empieza a pegarse Penetra ahí Y ahí ya cuesta sacar Pues bueno, ahí está Bueno, yo no sé que a ella le gustó Pero yo no sé si tiene nuestras máquinas No sé Ahí está Solo a ver si va a aguantar ella No sé No, solo lo reempujan Porque como ya llegó a tu hermano también Le van a pedir una mano Una mano No sé si no le he hecho una mano Ahí está Solo que se abrió aquí Ahí está Ahí está Ahí está entonces ya Ya le dieron Bueno, pues ahí está Un abrazo para ella Porque bueno, también gracias a A ella también que tengo la vida Entonces No es una gran cosa La verdad no es una gran cosa Que Yo estoy haciendo Pues Yo hago lo que puedo Y no pues tampoco Y pues ojalá que ella se vaya a sentir Muy feliz Muy contenta Porque Así va a poder guardar sus cosas Así Más Más mejor Porque si no Vas a ir a tirar Porque así dijo la otra vez Que Que quería cambiar Entonces yo Yo cumplí el deseo De ella Sí Y ella no se lo imaginaba Ajá, ahí está Ahí está entonces Lo creo que lo vamos a meter Va Ajá Entonces te van a Van a pedir Para que les ayuden Sí Bueno amigos Entonces acá vamos a Finalizar el video Sí, vamos Muchas gracias por Por ver Bueno, estos videos Van a ir para el canal de Juan Sí Ahí se van a estar subiendo Y esperemos que les haya gustado Bueno, ahí está Entonces ya se hizo la entrega Nosotros veníamos diciendo que era Sí Ya veníamos en el carro cuando Nos acordamos de la moña Pero bueno Para la otra Ahí está Bueno, entonces nos vamos a despedir Y ahorita lo vamos a meter para adentro Adiós Y ahorita lo vamos a meter